Con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, fueron cobijados dos hombres de 60 y 26 años, padre y hermano de una menor de 13 años, a la que abusaron sexualmente y dejaron embarazada en Aguachica, sur del Cesar. La Fiscalía informó que la menor habría sido sometida a múltiples bajámenes sexuales por parte de sus familiares, en hechos ocurridos entre 2020 y finales de 2021. Los dos sujetos fueron capturados en un operativo del CTI y la policía, luego de que el caso fuera denunciado por la comisaría de familia de esa localidad. Ante las constantes agresiones sexuales, la menor huyó del hogar. Se logró que dictaran medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra del padre y el hermano de esta menor, a la cual al parecer violentaban sexualmente y de manera reiterada y que ahora se encuentra en estado de embarazo, precisó la Fiscalía. Los dos hombres fueron capturados por orden judicial y les imputaron los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y acto sexual con menor de 14 años agravado. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques